Bueno, acá una gran jugada de Pavón, del mejor juego que tiene Boca, pero bueno, y otra vez el Pipa Benedetto que hacía ese segundo gol de Taco. Impresionante el recurso técnico de Benedetto, hay que sacarse el sombrero, pero bueno, y él agarró Carlitos Tevez y la mandó al fondo, ¿no? Ahí va la jugada, Taco de Benedetto, rebota en el arquero y Tevez anota, ahí va, muy buena jugada de Pavón, tres jugadores clave, Pavón, Benedetto y Carlitos Tevez. Dos a dos, doblete de Tevez.